En un trabajo conjunto realizado por la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, se logró la desarticulación del Grupo Delincuencial Común Organizado, autodenominado Los Kamikazes, por los delitos de concierto para delinquir, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, hurto calificado y agravado. Como resultado, se lograron tres capturas por orden judicial y dos imputaciones de cargos en la ciudad de Ibagué. Asimismo, la realización de tres allanamientos y registros a inmuebles en los barrios La Estación, El Bosque y El Arado. La incautación de 56.6 gramos de cocaína y sus derivados. Un celular, 420 mil pesos en efectivo y un maletín. Con este operativo se esclarecieron seis casos de hechos de hurto a comercio mediante la modalidad de atraco en los barrios Cádiz, Belalcazal, Jordán y a Parco de la ciudad de Ibagué. Cabe resaltar que uno de los capturados de este grupo delincuencial es conocido como Robicón y era el encargado de comprar y comercializar los elementos hurtados. Los integrantes de los kamikazes, más de 30 anotaciones figuran a cada una de estas personas en el sistema penal oral acusatorio por los delitos de homicidio agravado, hurto calificado, fuga de presos, falsedad marcaria, concierto para delinquir, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Una comunicación policial innovadora. Policía Nacional de Colombia. Es un honor ser policía.